En este vídeo vamos a comentar cómo se puede trabajar en LEAN con tipos de datos enumerados pero que sus constructores tienen parámetros. Y vamos a basarnos en un ejemplo que vimos en el curso de Hackel de primero, aquí lo tenéis en el enlace, en el tema 9, que era el tipo de la figura. En principio definíamos el tipo de datos de figura con dos constructores, o bien es un círculo que tiene un argumento que representa el radio, que va a ser un número decimal, o es un rectángulo con dos argumentos, base y altura, ambos números decimales. Bien, los constructores claramente son funciones, en el caso del círculo, de los decimales en figura y en el rectángulo de un par de decimales en figura. Una vez que tenemos el tipo figura, podemos utilizarlo para definir funciones que dan valores de ese tipo. Por ejemplo, podemos definir la función cuadrado, que toma como argumento un número decimal n y nos devuelve el cuadrado de lado n, es decir, un rectángulo que tiene base y altura n. Y también podemos utilizar figuras como argumento de función. Por ejemplo, la función área, que va a tomar una figura y nos va a devolver el área. Por supuesto, como tenemos dos constructores, pues necesitamos dos ecuaciones. Puede ser la figura o un círculo, que tendrá un radio r, y por tanto su área será pi r al cuadrado, o un rectángulo con base x y altura y, y su área, por tanto, será x por y. Bien, pues vamos a ver cómo lo que hemos hecho en Haskell se puede hacer también en Lean de manera parecida. En primer lugar, vamos a definir la figura, que va a ser un tipo. Le he puesto un constructor más. Primero, puede ser un triángulo, aquí en lugar de los racionales, de los flotantes, estoy usando los racionales, q, que es la forma de escribirlo. Bien, aquí se ve, hay distintas formas, la que yo prefiero es barra q. Si escribís barra q, bueno, pues ya se tienen los racionales. Los triángulos, el círculo y los rectángulos. Una vez que lo hemos definido, esto crea una serie de funciones, y para no tener que poner el prefijo de figura, pues abro el espacio de nombre de figura. Y lo primero que vamos a hacer, reproduciendo lo que habíamos hecho en Haskell, es definir el cuadrado. Pues el cuadrado va a ser una función que coge un número racional y me devuelve una figura. Bueno, esa prácticamente la definición es prácticamente lo mismo. Cuadrado, un patrón de cuadrado. Si tomas n, pues me va a devolver el rectángulo de n. Hay que poner definición y la voy a declarar como regla de simplificación. Y para definir el área, pues defino en primer lugar una constante, la constante pi, y lo represento con 3, 14, 15, 92, 7. Bueno, y defino el área que también voy a declarar como regla de simplificación. Bueno, ¿cómo se define? Bueno, pues prácticamente igual, es decir, usamos los patrones, puede ser triángulo, círculo, rectángulo, en el caso del triángulo base y altura, base por altura partido por 2, en el círculo pi por r al cuadrado y en el rectángulo x por x. Y con eso podemos utilizarlo para hacer evaluaciones y no tiene ningún problema. Por ejemplo, este de aquí evalúa el área del triángulo 2, 5. Bueno, pues me devuelve 5. O este, el área del cuadrado del lado 3, pues me devuelve 9, aquí abajo. Bien, y también lo podemos usar, que es lo interesante, para hacer demostraciones. Bien, para el enunciado, para no tenerlo que repetir, voy a declarar que x es una variable sobre los números racionales y la propiedad que quiero demostrar es que el área del cuadrado del lado x es x al cuadrado. Bueno, pues vamos a hacer distintas demostraciones. Primera, una totalmente detallada, con cálculo. Empiezo, área del cuadrado x. El cuadrado x, por la definición de cuadrado, es el rectángulo xx. Y el área del rectángulo, por la definición de área, es x por x. Y x por x, por la propiedad potencia de 2, la potencia de 2 es que a al cuadrado es a por a, es simplemente x al cuadrado. Ya tenemos la primera demostración. Pero vamos a simplificarla. Como hemos declarado que tanto cuadrado como área son reglas de simplificación, pues entonces no es necesario darle el nombre. Podemos poner la demostración, ya veis que simplemente por simplificación. La potencia de 2 no está declarada como simplificación, así que si la quito, bueno, veis que me da un error que no puede simplificar y por eso, bueno, la dejo. Pero también lo puedo simplificar a la segunda demostración, porque esto es por simplificación ampliando la base de conocimiento con potencia de 2. Pues entonces tendríamos una demostración en una línea tan simple como esta. También, si no quiero decirle el nombre de potencia de 2, otra forma de demostrarlo es decir, por simplificación. Pero si lo hago por simplificación solo, pues llega este momento en que queda x por x igual a x cuadrado, que no sabe cómo simplificarlo. Si le digo que a continuación lo que use es anillo, bueno, pues simplifica con las propiedades del anillo y con eso completa la demostración. Y finalmente, bueno, como habíamos abierto el espacio del nombre de figura, terminamos esta tebrilla cerrando el espacio de nombre de figura. Y eso es todo por ahora.